Arana cumple 131 años. El día acompaña de una manera excelente. Ha alcanzado incluso los 26 grados para este 27 de mayo. Es una fecha un poco improbable para esta temperatura, pero bueno, hoy nos ha bendecido de esta manera. En estos 131 años hablamos con su delegado municipal, Horacio Cantón, también con Cristian Albamonte, quien fuera su delegado hasta el mes de febrero. Pero todo lo que aconteció en el festejo por los 131 años de Arana está acá, en Sicardi TV. Bueno, en este 27 de mayo estamos con el delegado de Arana, que está de festejo. Estamos de festejo, 131 años del aniversario de Arana. En realidad fue el día 15 de mayo, pero bueno, tocó el 27, pero un tema de que hay muchos aniversarios juntos. Y bueno, nos dieron la fecha 27, nos acompañó el clima. Sí, la verdad que el clima está maravilloso, acompaña muy bien. Contanos, Horacio, qué es lo que hubo hasta ahora y qué tenemos para lo que resta de la jornada. Dale, Lucio. Mirá, en realidad el clima es impecable. Se hizo toda la parte protocolar, el izamiento de bandera con el ejército que nos acompañó. Se cortó la torta y bueno, ahora 2 de la tarde empiezan dos grupos de folclore y a partir de las 5 de la tarde vienen 5 grupos de cumbia rock acompañados por todo lo que son los peloteros para los chicos y 38 feriantes de distintos lados de la ciudad que vienen para estar participando en el aniversario. Ah, buena convocatoria. Sí, sí, buenísimo. La verdad, la gente acompañó, vino mucha gente de acá a Arana. Así que estamos muy contentos, la verdad, estuvo muy bueno. Bueno, y estamos más o menos, ¿hasta qué hora calculás? 5 de la tarde, 5 de la tarde más o menos. Ya cuando baja el sol, que empieza a estar un poco fresco, ya empiezan a levantar todo. Pero bueno, si el tiempo acompaña, estarían todas las bandas. Así que están todos invitados todavía a que puedan venir. Bueno, te agradecemos mucho, Horacio. Bueno, seguramente vamos a estar viéndonos en lo que resta de la jornada. Y bueno, ya seguramente hablando con vos, ya de cosas para el barrio, no pura y exclusivamente de los festejos. Cuando quieras, Lucio. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Dale. Bueno, estamos con Cristian Albamonte, que ha sido delegado de esta delegación de Arana. ¿Hasta cuándo? Hasta el 28 de febrero, que asume, a partir del primero de marzo, Horacio Cantón. Bueno, y en estos 131 años, ¿cómo ha sido esta experiencia en la delegación? La verdad que muy buena, muy buena. O sea, por lo menos a destacar es que siempre se ha avanzado. Nunca hemos quedado ni estancado, ni hemos retrocedido. Siempre se ha avanzado para mejor desde todo punto de vista, desde maquinaria, herramientas, todo lo que es recursos, personal, tanto administrativo como la gente de cooperativa. La verdad que se puso en condiciones cosas muy importantes, como por ejemplo el tema de la recolección habitual de residuos, que todos los problemas que trae en el caso de fallar en eso, de infecciones y todo, bueno, se pudo superar bastante rápido. Después siguió con toda la parte de lo que es nos habituales, podas. Siguió la parte de luminarias, donde también se pudo poner bastante al día los reclamos. Así que bueno, la verdad contento, siempre comprometido con esta localidad, que si bien no conocía en su integridad, pero es una localidad con mucha historia, muy rica y la verdad que muy comprometido con esta gente que siempre ha sido muy solidaria y muy colaborativa para con nosotros, que no podía haber sido posible hacer todo lo que hicimos sin ir en conjunto con los vecinos. Muy agradecido, por supuesto, obviamente al intendente, que es el apoyo que tenemos y Julio Garro está continuamente con nosotros y lo que necesitemos, dentro de lo posible, en menor o mayor tiempo, pero está. Saludar a todos los vecinos en esta fecha, que sabemos que en estos lugares se valora mucho el tema del festejo, el tradicionalismo, que también estuvo presente, si bien no hubo desfiles, pero estuvo la gente presente de los centros tradicionalistas. Así que primero saludar a ellos, que se merecen este evento, y disfrutar de este día que nos tocó, por suerte que es una fecha complicada para que tengamos esta suerte de tener aunque sea un poco de sol y está muy bueno el día. Me estaba yendo del baile, cuando me hicieron volver, los ojos como puñales, brillando al amanecer, me estaba yendo del baile, cuando me hicieron volver. ¡Suscríbete al canal!